Hemos logrado el quórum en la Cámara de Diputados para dar inicio al debate de la eliminación del impuesto a las ganancias. Quiero agradecerle a los bloques, por supuesto, de evolución radical, al bloque del Frente de Todos, al bloque del diputado Vidal, el gobernador Vidal y del diputado Álvarez, a los bloques de Misiones, del diputado Rodríguez que hoy nos han acompañado, un quórum transversal y necesario para llevar tranquilidad al bolsillo de los argentinos y a las argentinas que tanto lo necesitan hoy. A mí todavía me hace ruido en el oído esa declaración de Macri de que en su gobierno los trabajadores iban a dejar de pagar ganancias, es decir, 1.200.000 trabajadores que pagaban ganancias pasaron a pagar ganancias 2.400.000. Yo creo que la coherencia vale, yo creo que en el día de hoy es importante que traten de no sacar ventaja electoral con las posiciones en el recinto, pensemos en la recomposición salarial de los trabajadores y acompañen este proyecto que es un alivio en el medio de un momento muy complicado. Hemos logrado también que hoy en esta Cámara se trate la creación de universidades públicas y de cercanía en distintos puntos de la Argentina. Así que transmitir el agradecimiento, la tranquilidad de que hemos logrado el quórum y la convicción de que el camino es trabajar, trabajar y trabajar para poner a la Argentina definitivamente de pie.